Apenas los vi de riojo, como algo borroso que venía hacia nosotros. No pude hacer nada. Ella está bien, gracias a nuestro primer Outback. Y este nuevo es aún más seguro. Descubre el nuevo Subaru Outback, ganador del Top Safety Pick Plus de la IIHS. La máxima calificación de seguridad que se puede obtener. Subaru of Naples, una milla al sur de Pine Ridge en Good Blood Frank y Solana Road.